El gobierno municipal de Guadalajara entregó 900 tarjetas con 3 mil pesos cada una para que se compren insumos y material de dichos planteles. Se les entrega una tarjeta con un saldo de 3 mil pesos que será recargado mensualmente para que puedan comprar los insumos que gusten para sus planteles, papelería o ahorrar durante varios meses para comprar un proyector, para comprar una computadora, es decir, es un apoyo directo a los insumos de las escuelas. Las tarjetas de débito forman parte del proyecto de Buenas a la Escuela. Con imágenes de Sergio Lague para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.